Amigos queridos, compañeros de la Unión de Actores, muchísimas gracias por este premio. Estoy feliz porque es el primer premio que consigo por un trabajo en televisión, medio que para mí es tan difícil y tan árduo, y para todo el trabajo de creación del actor. Supongo que eso nos pasa a todos. Pero muchísimas gracias y estoy muy feliz. Un abrazo muy fuerte a todos.